Era con textura gruesa, muy gruesa. Moreno, muy moreno. Tenía el pelo corto, oscuro y muy gordo. Muy, muy gordo. Así las víctimas de Pablo Moya Olivares relataban al equipo de reportajes a fondo de Chilevisión Noticias las características físicas del quien ese entonces fingía ser un supuesto taxista. Su rostro quedó grabado en la retina, su voz en el inconsciente colectivo de sus víctimas. Lo cierto es que entre diciembre de 2019 y febrero del 2020, Pablo Moya habría amenazado y robado al menos 10 mujeres. A dos de ellas las abusó sexualmente. Andrea es una de ellas. Recuerda lo ocurrido la tarde del 9 de enero del 2020, día en el que Moya Olivares estaba en el centro de Santiago. Efectivamente hago pagar un taxi, me subo, voy avisando que voy atrasada, como que la verdad no le vi tanta maldad y la niña sentada al lado dije, será su pareja o algo que la va a dejar como aquí en el camino. De repente se detiene y me dice que él es asaltante, así que que le pase toda la plata que tengo. Y hacía casi tres años de ese infortunado encuentro, la historia delictual de Pablo Moya Olivares termina acá. Claro, porque tras una extensa investigación llevada a cabo entre el OS9 y la Fiscalía, se pudo establecer la participación del falso taxista en al menos 10 hechos. De esta forma, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago fue categórico. El tribunal accedió a todas nuestras solicitudes de pena e impuso en definitiva al acusado la pena de presidio perpetuo calificado por dos delitos de robo con violación, una pena adicional de presidio perpetuo simple por tres delitos de robo con retención de víctima y finalmente otro presidio perpetuo simple por cinco delitos de robo con intimidación. Tres presidios perpetuos por robo con violación, retención e intimidación para este delincuente quien acostumbraba a subir a mujeres al supuesto taxi, obligarlas a sentarse al frente señalando que los asientos traseros estaban ocupados por neumáticos y finalmente desviarse de la ruta solicitada para comenzar a amedrentar a las pasajeras. Modus operandi que tenía patrones comunes y que Pablo Moya reconoció en pleno juicio oral. Una de sus víctimas estuvo más de 12 horas secuestrada al interior del taxi. Del caso de las 12 horas, una versión a nacionalidad mexicana, me acuerdo, yo estando bajo los efectos del alcohol, ingiriendo drogas, ya sean nasales y estupefacientes de pasta base, sigo la marcha. Pruebas que aportaron detalles relevantes y que ayudaron a comprobar la participación de Moya en 10 instancias similares. En el fallo se detalla que abusaba de ella sexualmente, destacándose una especial asimetría de la que él estaba consciente. Peritajes e investigaciones que sirvieron para que en marzo de 2020 fuera capturado en Pedro Aguirre Cerda. Tres años más tarde, la libertad es algo que este delincuente no podrá disfrutar. A lo anterior debe sumarse una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo por el delito de abuso sexual. El imputado debe cumplir partiendo por el presidio perpetuo calificado y después consecutivamente con las otras penas que se le han impuesto en esta sentencia. Cuando ya había informado de sus verdaderas intenciones a sus víctimas, la secuencia siguiente era siempre la misma. Les robaba las tarjetas para sacar dinero, las amenazaba con un cuchillo y llegó incluso a abusar sexualmente de ellas en dos ocasiones. Un caso que ahora cierra su etapa judicial, pero que difícilmente, por ahora, pueda ser olvidado por quienes valoran el fallo dictado por la justicia. Me alegra que esta persona no va a volver a salir de la cárcel y nada, me deja súper tranquila de que no va a poder hacerle estas cosas nunca más a nadie. Me alegra que se haya hecho justicia. Contenta también porque hay un delincuente menos en las calles. Estamos muy satisfechos por el resultado y muy contentos también por el resultado que podemos exponer a nuestra, entregar a nuestras víctimas. Es la evaluación positiva de quienes por casi tres años clamaron no solo por justicia, sino por evitar que continuara abusando de quienes simplemente solicitaban un taxi. Procesos, peritajes e investigaciones que vieron como resultado con la detención y posterior encarcelamiento de por vida de este delincuente. Procesos, peritajes e investigaciones que vieron como resultado con la detención y posterior encarcelamiento de por vida de este delincuente.